Amigos, ando arreglando esto, estoy hiper sudado, porque está dando el calor con la humedad bien fea y miren, aquí es por donde se pueden salir los perritos o por donde vi los pelitos, ¿se acuerdan? Puse piedras, acá puse también piedras y este tron, este es el que está sosteniendo la reja por eso le puse piedras arriba, ahí no había mucho agujero, acá se veía bastante agujero y solo tenía esas tablas y mi ingenio, así que con esta tabla apachuré la reja entonces la piedra apachuró la reja y ahí ya no puede entrar nadie, 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 nadie ya revisé toda la reja, que basurero guácala, ahorita hay que recoger todo esto porque nadie lo va a hacer si no lo hace uno, pero ya revisé toda la reja, ya nadie se puede salir allá andan todos adentro, viéndome, así como que qué está haciendo mi papi allá afuera adiós, aquí todos dicen adiós y aquí también cerré tantito, lo que les quería demostrar miren amigos, la uva, la parra, miren y lo que descubrí es que tiene, no sé si puedan observar o hacer un acercamiento, tiene unos pequeños gusanitos y esos gusanitos son larva de mariposa monarca y no me acuerdo cómo se llama esa larva pero sí es de esas, es súper venenosa y pues son mariposas monarcas que van a nacer y probablemente se coman toda la planta porque tienen un hambre insaciable, dónde está, déjame la observo otra vez, está ahí, ahí está, come y come, dónde está, dónde está la barbita, dónde está, pues no sé amigos, ahí está, déjame le dame un acercamiento, miren, es que está bien difícil y como está bien chiquitita, no sé dónde está la cámara, arriba, ahí está, esa es, esa es, y vi varias, vi varias, ahí te las voy a ir observando más de cerca a la parra, así, más de cerquita y vi varias y pues se la van a comer, ya no sé qué hacer, pues si la planta es sana, pues va a sobrevivir, verdad, pero es que esas comen pero como bestias amigos, acaban las plantas luego, luego y ahí te quiero ir a ver las, las, las plantas, plantas que puse ahí abajo donde están las maripositas, donde, donde están las florecitas, a lo mejor ahí también se van a, se van a postrar estas, estas, como se llama, mariposas monarcas, no, como se llama la larva, pero ahorita vi varias, vi varias, incluso una se cayó porque andaba aquí quitando esta, que no es, que no es parra, esta es enredadera, esta, yo andaba quitando y cayó una, la traté de subir y se volvió a caer, pero qué bonito, verdad, la naturaleza, miren nada más, Mati, ¿qué haces Mati? Te vas a espinar, ahí hay espinas, está grande, está grande, ya se arraigó a ese árbol y ya va por allá, por el poste, y a ese árbol también va hasta allá, miren, y hasta todo, todo el árbol está lleno, entonces, ojalá tenga, tenga chance de sobrevivir, ni loco, voy a matar a esas, a esas, ¿cómo se llama? Esas larvas de mariposa monarca, ni loco, pero, pues, dicen que el sol alumbra para todos, a ver si nos alcanzan unas cuantas uvas y que las maripositas no se acaben todo, así que, no les quería mostrar eso, estoy encantado con esta planta, estoy encantado, miren todas las que tiene, no, esta no es, es esa, qué padre, qué bonito, qué bonito es la naturaleza, ¿verdad?